¿Está usted definitivamente harto, cansado, hostigado hasta el copete de lavar y lavar y lavar su vehículo? No se preocupe más, venga y nosotros aquí se los lavamos. Car Wash Los Mojados. Disfrute usted nuestras amplias y cómodas instalaciones sin necesidad de bajarse de su vehículo. Nada más usted navegará a través de nuestras corrientes de aguas cristalinas en nuestros fabulosos parques acuáticos. Car Wash Los Mojados. Y ahora, oferta especial por cliente frecuente. Le regalamos una llanta de repuesto para su vehículo y le construimos una piscina enorme, similar a la que se abrió frente a Certrace. Y por si esto fuera poco, le regalamos un nicho en la cara de su preferencia para enterrar a su suegra. Car Wash Los Mojados. Promoción válida hasta el 21 de diciembre de 2012. Prescripciones apliquen. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a su noticiero. Deberio Rolandito con sus presentadores, Heidi y Benito. Buenas noches, Heidi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Benito? Eh, te quería preguntar qué tal te cayó la botellita de chaparro que te regalá ya para el 24. Ah, todavía la está botando, bicho, todavía la está botando. Ah, sí, qué bueno, en recuperación. Ah, güey, no, bicho, güey. Qué bueno, qué bueno, este milenio. Bueno, procedamos con las noticias. El diputado Roberto Dawison fijó su posición acerca de la idea de ciertos diputados de la asamblea de formar un combo norteño para sufragar, pues, los gastos sencillitos que ellos tienen en dicha asamblea como papel higiénico, comida a la vista, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué le parece la idea de sus compañeros diputados de formar el combo norteño, el sopilote baleado? Siento que habían instancias que agotar antes de tomar la acción que han adoptado. Sí, pero ellos ya lo formaron. Además, ya era su primer debut, el primer concierto en el Parque Libertad el domingo pasado. Pero bueno, ya lo hicieron. Y en cuanto a la idea de poner al Ocudo Angulo y a Tiro Cruz Cepeda como solista del grupo... Se le respeta, no se comparte. ¿Qué cree que faltó para haber conformado un combo más original? Lo que ha faltado es podernos escuchar todos. El alcalde de San Salvador, el doctor Norman Quijano, está realmente empecinado en demostrar que el Metrobús realmente funciona para nuestra capital. Sin embargo, no ha encontrado los apoyos necesarios. Por dicha razón, él se ha ofrecido a manejar, a ser él mismo el chofer de dicho Metrobús. Sin embargo, veamos las declaraciones de la PNC al respecto. ¿Cree usted que don Norman Quijano tiene la capacidad de manejar él mismo el Metrobús? Definitivamente nosotros no sabemos si tiene realmente la capacidad. Si lo están diciendo, probablemente tiene la capacidad, pero... ¿Y en cuanto al apoyo que les ha dado a ustedes, el enseñarles a dar masaje ahí en las patas a los policías de la PNC cuando llegan cansados después de trabajar? Hasta este momento, el apoyo que han dado es un apoyo, digamos, limitado.